Buenos días, ¿cómo están? ¿Sabés que hace una semana vengo tarareando esta canción de Luis Miguel? Y la voy a cantar, no sé, se me pega desde que me levanto. La quiero cantar, dale, dale, dale. Dale. Es una linda canción, me gusta la letra, dale. Pensando en ti, recordándote, descubro cada amanecer. Sintiéndote más y más en mí, espero al sol más de una vez. Y sucede que este tiempo, sin amor, me hizo saber que aunque existe otro camino, va llevándose mi fe pensando en ti. ¿Cómo entender lo que pasa en mí? Después de ayer te pregunté si a bien de amor dijiste no. Es algo extraño, pero no. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura. Pensar en ti, pensar en ti sería más hermoso que oír tu voz. Viajar al cielo ilusional y regresar enamorada de mi amor. Pero puedo seguir estando solo así, pensando en ti. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu figura. Y resulta que mi alma sigue igual, formando tu sombra. Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir estando solo así Pensando en ti Y regresar enamorada de mi amor